¡Buenos días, amigos! Y bienvenidos a Otro Viajo de Nuestra Familia Está bien frío Esto es lo que quedó de la nieve Hoy es martes Y todavía hay mucha nieve Miren Esto fue más o menos lo que se acumuló Pero ahí ya se derritió casi todo Ahí pueden ver Se está derritiendo todo Pero... Acabo de ver en el Weather Channel Que va a nevar más ¡Mira! Parece como que Un animalito estaba por aquí ¿Sí ven los piecitos? No sé si ve como un pajarito o algo Parecen como... ¡Oh, Dios mío! Pero estos son como hielos, miren ¡Oh, no! Esto lo hicieron El papá de Ricky y su hermana Y sacamos a los niños ayer un ratito Pero es que está bien frío Se siente bien feo Y... ¿qué les iba a decir? Oh, sí, ya se está empezando a quitar poquito Pero... Va a volver a nevar Hoy como a las nueve Y luego... Va a parar Creo que hasta mañana Pero no sé a qué horas Creo que todo el día mañana Y va a estar nevando Así que... Está bien feo ¿Por qué te metiste a ti? No, es tan frío No, es tan frío Te metiste así ¡Pah! ¡Nasty! Como ayer y así como... ¡No! Ricky, los niños, los aventó ayer ¡Miren! Es que los sacó un ratito así como... ¡Like, quick! Como unos... Menos de cinco minutos, ¿verdad? A cada uno ¡Pah! ¡Oh! ¡Look! ¡Mira! 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 No! No, 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 no! 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 No, no! Ahí, sí ¡Mira! 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 ¡Oye, está bien! ¡Corona! Sus manos va a ser tan calas. Sí, déjame tomar esto. ¿Puedes ir a eso? No sé, vi como tracts como de un animal. ¡No! De un animal chiquito. Parecía como... No sé, como pequeños. Pensaron si era un pajarito caminando. O... Un squirrel o algo. Un rat, no hay squirrels. Hay puras ratas aquí. Era tan grande para ser un rat. Eran como así de grandes. Puede ser un racón, no sé. No sé, pero... Había como... Ayer no grabamos, pero estábamos... Aquí afuera me las llevé uno por uno, ¿verdad? Ajá. Y me llevé primero a... Who was it? Grayson, Ló, Sophie, Ló, Janice. Y los avienté... Aquí, en donde se hizo más... No sé por qué se hizo... ¡Oh! I know why. Mi papá me dijo que es porque el techo... Se está caído. Pero... ¿Por qué el techo? Porque es donde el aire topa. Entonces, se está caído. Oh, ok. No, es que... No sé. Porque todo se puso en las edges. Yeah. Y luego, en medio casi no había mucho. Y en medio está bien pelón, miren. Pero ya se... Es que ahorita ya se está derritiendo. Ajá. Pero les estaba diciendo que... Hoy otra vez en la noche... Va a nevar otra vez. Va a nevar otra vez. Hoy va a nevar otra vez. Y luego todo el día mañana también. Ajá, miren. Allá, por ejemplo, allá... Fíjense que... No, pero miren... Miren los carros. Ya le están dando rápido ahí en el... No, no, los carros. ¿Qué es? Miren, ya están un poquito más rápidos. Ayer no había nada. Bueno, miren el árbol. Nosotros tenemos piedras alrededor de ese árbol. Y ya está cubierto. Pero aquí es donde sí está bien cubierto. Ajá, aquí es donde está. A Lesslie le llega al MC como hasta aquí. Hasta aquí, sí. Porque yo aviente a Janayzi y Janayzi se hundió todo. Y todavía faltaba que llegara al piso. Miren, pues ahí se mira, babe, look. I know. Pobrecita Ellie también estaba llorando ayer. Because she wanted to go outside. Pero es que estaba bien... Es too cold para que vaya hasta... Me dio miedo porque... Nosotros cuando salimos la noche antes... Uh-huh. Nos sentíamos bien feo. Y yo el día que... El día ese... ¿Cuándo fue ayer? Ayer que me levanté, sentía como que me iba a dar fiebre. Uh-huh. I don't know. Pero a lo mejor nada más era yo pensando que me iba a dar porque salimos en lo... Bien frío. Sí. Hay mucha gente que está acostumbrada a este tiempo, pero nosotros... Es que nosotros... No. No salimos mucho. No, no. Y si salimos nos ponemos like stories and everything. Y si está como like 50 or 60. Como dijo Lesslie en un comentario que decía que... No eran nuestros videos, pero eran... En otros videos. Que dijeron que así como estaba ayer. Ajá. Así todo cubierto. Es como un lunes para ellos. O sea, diciendo... Ajá. Diciendo eh, es normal. Eso es nada. Eso es nada. Pero es que se siente bien feo. No es nada más por la nieve. Es por el wind chill. Ya, el aire. Eso es lo que se siente bien feo. Es que no estamos acostumbrados. Teja. Estamos puro caliente. Y si neva... Ajá. Nos sentimos así. Los animales. Ya. Hay vacas. Aquí... En el rancho. Hay muchas vacas siempre afuera. Caballos. Y luego del otro lado allá. Donde está la lake. Ajá. También. Ya, también. ¿Tienes que arreglarlo? Ya, es que ya se mueve la tabla esa. Mira, ya se rompió este pedo. ¿Qué? Este pedo. ¿Qué es? ¿Qué? Oh, I thought you were saying the wood. No. Chaca, ya se está viendo así todo hundido. Miren cómo se mira. I don't know si pueden ver de ahí. Pero se mira todo así como que va para abajo así. Es que estamos de vinicones. Es que necesitamos... ¡Cállate mi boca! Algo. Ya ves como estas tienen aquí una... Un pedazo de madera. Necesitamos uno aquí también. No, ya. Don't talk about the best. No, no van a decir ¿qué? ¿Qué, qué? We just buy the little thing, man. Oh, ya. The box spring. Es que... No. ¿Esto se rompió? No. ¿Esto en el medio ahí? No creo que así. No. Oh, es solo así. Todo se rompió, sí. Oh. Yo creo que necesitamos algo en medio para guardar las cosas. No, no. No, no hablo de la cama. Siempre rodamos en medio. No, no hablo de la cama. 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 ¡Cállate! Siempre dicen que necesitamos un box spring, pero es que no lo hemos ordenado o no. Y es que vamos a comprar otra cama, ¿no? Digues sé. We're gonna buy a different one. Porque esta niera dice que el color que... ¿Hay una gente que sí se les fue la luz? Oh, sí. Necesito llamar a mi mamá. A mi mamá se le fue, dijo que... ¿Ayer? ¿En la noche? Sí. No. A lo mejor cuando colgaste se congeló, así era... No, no. No, no se crean. No, no es para jugar. ¿Puedo ir? Sí se les fue la luz ahí. ¿A nosotros también se nos va? No, pero Ricky dicen que hay gente que todavía están sin luz hoy. Sí. ¿Cómo? Es súper frío. No. A nosotros también se nos va, pero gracias a Dios no se nos ha ido. ¿Sí se nos fue? Sí se nos va. No, siempre se nos va, babe. No, no tiene que estar frío ni nada. Cuando llueve bien fuerte, se nos va. Ajá. Se nos va, ajá. Pero ahorita, gracias a Dios, no se nos ha ido con el frío este. Sí, estamos tan felices que no se nos ha ido. Nos vamos felices. Bueno. A ver si salimos. A ver si sal... A ver si nos deja Lesslie. No. A ver si nos deja Lesslie. No. A ver si nos deja Lesslie. No. A ver si nos deja. A ver si nos deja. A ver si nos deja. Ahorita... Son las 2.24, miren. Ahorita la... La convenzco. Convenzco. Ay, no. Ya empezó la cosa. Convenir. Convenir. Con... Con... Ahorita la... Convivo. Convinzo. 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 Ahorita la convinzo. Son las 2.25. Ahorita las convinzo. No. Es no. Y nos vamos para afuera y vamos a grabar bien chido. Está como a dos. Así era la nieve. Ya. Así era. No es una alberca. Va a echar en su bebé. No, ahorita la convenzco. Convivo. Convivo. Ahorita cae, ahorita cae. Convivo. Voy a grabar. No, güey. Tú eres así. Así es. Así es. Dice Lesslie que ya encontró una forma de quitar... Cómo se llama así? Cómo se llama así? Los toques que te dan con el pelo. Mira el pelo de Sophie cómo está. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? ¿A qué? Mira. Si la hago así, los move que esa? Move. Cheque, cheque. Mira cómo se va a hacer el pelo y sigue. Ok. Let me see if this works. Es una... Dry your sheet. Y dice que si lo pasas por el pelo, seguido todo está... Static. Let me see. No, no, no. 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 puedes hacer con esto también mira ya está mira si le pasas de esto así se le quita todo estar aquí vi que una muchacha tenía el pelo todo estar aquí y luego se le quitó cuando vamos a la tienda hay que traer una de esas no es que la tienda estará chocas toques así no es que no si es para todo pero hay no que para el pelo o a lo mejor por eso ponen estas en la traga con la ropa porque no es que las actas si tiene mucha dixtatic pero vi esto en uno i love you i'm fine i love you Íbamos a ir Íbamos a ir A comprar leche Nada más que Mire al vecino El vecino aquí que vive El de la camioneta blanca Salió Y la camioneta de él está más grande Es 4x4 Salió y patinó aquí Patinó ahí Y dije no con este carrito Si salimos nos vamos a quedar estancados ahí Y se va a ir para allá Y no, nunca vamos a salir Así que mejor no No vamos a ir a comprar leche Ahorita mi papá está quitando el Con las El, ¿cómo se llama? Las crepes grandes rojas No, pero nomás las voy a aventar tantito para allá Diga a mi papá que va a nevar hoy Otra vez, toda la noche ¿Eh? El carro acá él dirá No patinó Es que ya siento que con este carrito Si nos vamos a patinar También chiquitillas las llantas y No sé Siento que si nos vamos a Y luego dice uno Que si limpio todo esto Si salgo Pero luego allá Si está resbaloso por allá Y luego el rumbo a la tienda Al Walmart Hay curvas No, no Pa' qué arriesgo No Siento que nos vamos a A quedar tiradas ahí En una esquina o algo Así que no A lo mejor no Este Pero sí Va a nevar más rato hoy Hasta mañana Creo todo el día Y después de eso Ya creo que ya se va a acabar La O sea El tiempo ese de nevar Y que se haga así Todo feo Va a subir A sesenta y tantos Creo Pero Hasta el Estoy hablando Hasta la otra semana Pero sí va a haber una nevada más Que va a empezar hoy Esta noche Pero así se mira Miren Miren hay hielo Miren el carro A ver si le puede hacer Zoom en con esta cámara Ya ven Abajo del carro de él No se enfoca bien Pero Aquí hay hielito Está colgando Está frío fuera Miren el carro Era el carro Miren el señor de allá Ah no Bueno No